Vamos a hacer el verso de Just4Youth que también venga a darle su premio, otra flamante, mística, un curso de inglés que te va a dar espectacular para que puedan ir a concluirse y lucirse. Hola, buenas noches, como nos hemos ido a nosotros por aquí, poder apoyar a Miss Chile a prepararse, porque el inglés es un tema muy importante en lo que ellos van a tener que sentir, sobre todo los monedones. Así que les damos las gracias, que la hagamos invitada a participar en este programa, y bueno, ponemos por ella trabajando día a día. Bueno, esa es la idea que es lo mejor que es posible. Agradecemos a Marcela Valencia y al resto de local. Muchísimas gracias y su premio. Y también queremos pedirle a Marcela González...